Bienvenidos a Misión Posible, hoy estoy muy feliz de estar de regreso con este programa que lleva amor, que transmite ilusión y por supuesto también sueños hechos realidad, hoy estoy muy feliz porque hay un emprendimiento que llevaba mucho tiempo inscribiéndose al programa y no había tenido la oportunidad de hoy, por fin señoras y señores, bienvenida, Sandy, que felicidad que estés aquí porque sé que te inscribiste por las diferentes redes sociales y hoy por fin se dio esta oportunidad para que conquistes a todas las personas que te ven a través de Telemedia. No, yo feliz de estar aquí Dani porque realmente es una oportunidad muy grande para todos los emprendedores. Bueno, me parece que este es el momento de que el protagonista duele por sí solo y son estos hermosos álbumes por los cuales has llamado la marca Lago y con los cuales quieres conquistar a todas las personas que nos ves el día de hoy. Claro que sí, realmente el nombre de Lago es por el apellido Laguna y que mis hijos, pues realmente mi esposo, todos dijimos no, pues todo el mundo te dice Lago, dejémoslo Lago y así es como afortunadamente pues ha ido floreciendo este sueño y que aquí vamos en camino para sacarlo adelante. Bueno, aquí entonces vamos a comenzar a mostrar de qué se trata este emprendimiento, vemos por aquí entonces, cuéntanos, son álbumes personalizados, cómo es el tema. Bueno, realmente la técnica se llama scrap y se hace scrapbook o scrapbooking, scrapbooking hace mención a todo lo que se hace en álbumes, cartón, por ejemplo acá tenemos este, mira, si tú ves es una cajita de madera y tiene adentro tiene lo que le llamamos nosotros un shaker y con diferentes motivos, esta por ejemplo es de mejores amigas, lo llamamos mejores amigas por el tema ahora de amor y amistad, entonces mira, son para colocar fotos, para colocar mensajes, tiene bolsillitos, pues es algo muy delicado, muy bonito y es algo diferente que tú puedes regalar en amor y amistad y en cualquier momento de la vida. Sandy, y es que precisamente personalmente siempre he preferido regalar algo que cuente una historia, que podamos vivir una experiencia con la persona a la que le estamos dando ese objeto o que le estamos dando ese regalo. Dar una camisa, sí, puede que le guste a la persona que se le estamos dando, pero dar algo que pueda recordar en el tiempo, que vea y que los lleve a un viaje a recordar, definitivamente marca la diferencia. Totalmente. Creo que eso podemos lograr con estos objetos que tú traes, que son hechos y elaborados a mano, por aquí entonces vamos a ver, tenemos otras muñequitas. Es un portacelular, es madera y está intervenida con papel y tú ves el detalle de la muñequita, toda pieza a pieza es elaborada con papel, inclusive son figuras elaboradas, nosotras en Scrap nos reunimos mucho para compartir ideas, para de pronto emprender otras con las compañeras, mostrar técnicas diferentes y que se puede hacer el Scrap en diferentes formas. En este caso, por ejemplo, si tú ves, es madera y es tratada con papel, es intervenida con papel. Los detalles, como tú dices, realmente, Dani, son hechos todos pulso a pulso, a mano, con mucho amor. Y si nos dicen, por ejemplo, es para un bebé, el tema de los bebés, por ejemplo, para el agua es muy especial, porque realmente nos encargan para una niña, para un niño. Y es algo tan bonito escuchar la historia de cómo han esperado este bebé y uno hacerle el álbum y saber que lo van a guardar a través del tiempo con detalles como colocarle, por ejemplo, que las huellas, que la primera foto con el papá, la primera foto con la mamá, es algo muy bonito. Bueno, aquí vemos entonces un ejemplo de esos álbumes que marcan la vida de las personas, que inmortalizamos los recuerdos, porque eso logramos a través de una fotografía, inmortalizar esos momentos como la llegada de un bebé a casa, por ejemplo. Sí, sabes, ahora en el tema de la pandemia, la gente se ha abocado a sacar esas fotos que tienen impresas y que las tienen guardadas en bolsas, en paquetes, en sobres, que quieren guardar realmente y organizarlas en algo tan bonito como esto, que saben que a través del tiempo va a perdurar y que es algo muy lindo porque son épocas de la vida, los 15 años, el aniversario, el matrimonio, que pueden guardar, pues, como tú dices, a través del tiempo. Bueno, aquí vemos entonces que a través de una técnica que aprendiste, que eres una maga. Ay, gracias. Logras desarrollar diferentes objetos y artículos. Vamos a tratar de mencionar rápidamente qué tenemos entonces aquí para que no dejemos pasar esta oportunidad para que todas las personas los conozcan. Claro que sí, mira, están entonces los álbumes, están las tarjetas para diferentes motivos, que también esta, por ejemplo... ¿Tarjetas personalizadas para las fechas? Personalizadas esta, por ejemplo, fue para el Día del Padre, para el Día de la Madre, para un agradecimiento, para un matrimonio, mira que es algo muy lindo, que nadie espera recibir, son cosas diferentes y esa es la idea, tratar de marcar la diferencia. Mira, esto es un álbum y nadie creería que es un álbum. Para nada. Se hace la semejanza de que es una cámara fotográfica y si tú ves es la cajita y tenemos acá el álbum. Perfecto para las niñas, que les gustan todos los detalles. Para una amiga, para el amor de la vida, para el novio, para el esposo, para cualquier evento, mira que tiene muy buena capacidad para fotografías. Perfecto para el novio de nuestra Yeka, que está por aquí, para que mortalice todas esas historias con el novio. Claro que sí. Mira, por ejemplo, este cuadro para Navidad. Muy bien, divino. Es papel. Y podríamos colgar la fotografía familiar, por ejemplo. Claro que sí. En muchas casas se acostumbran en cada diciembre tomarse esa foto disfrazados o con, digamos, un estilo diferente, poder tenerla ahí. Sí, mira que aparte de decorativo, lo pueden utilizar para colgar las fotos, como tú dices, las fotos familiares, momentos especiales. Entonces se puede tener, o sea, realmente la técnica da para mucho. Mira, por ejemplo, este es un portarretrato. Y si tú ves, es papel, es puro papel. Pero al abrirlo vas a encontrar que puedes colocar. Mira, son fotos. Divino. Entonces son regalos que nadie espera, como tú dices. Regalos que son diferentes y que eso es lo que quiere el agua, marcar la diferencia y el amor que hacemos con el que hacemos todo lo que estás viendo acá. Por aquí, ¿qué tenemos? Ese es un portanotas. Como lo que decías ahorita, ese, por ejemplo, para un cuarto, para una oficina, inclusive puedes colocarle noticas, puedes colocarle fotos. Mira qué bonito. Tiene un fondo muy lindo y se puede hacer personalizado. Si quieren colocar una foto al fondo del cuadro, se puede hacer también. Bueno, Sandy, yo creo que si algo aprendimos de esta pandemia y de los tiempos que estuvimos en casa, es hacer de nuestros espacios esos espacios agradables. Hacer de nuestro hogar ese lugar soñado, donde queremos llegar siempre y a toda hora. Hacer de nuestro hogar ese rinconcito de amor. ¿Y por qué no? En la oficina, donde pasamos largas horas de trabajo, que se convierte en nuestro segundo hogar, también convertirlo en ese lugar donde nos inspiremos, donde estemos felices, donde irradiemos lo que somos, ¿cierto? Y logramos eso a través de productos como los que vendes entonces en Lago. Totalmente. Productos donde podamos tener una fotografía de los que queremos, donde sintamos que los objetos nos recuerdan lo valioso que somos y todo lo bonito que tenemos en nuestra vida. Sí, imagínate estar en tu oficina y que esté todo muerto, todo opaco, y encontrar detalles como estos, que puedes colocar tu celular, que puedes colocar la foto de los compañeros o la foto de la familia. Los mensajes. Los mensajes, o sea, algo importante, quieres tenerlo en un lugar especial, sabes que ahí lo puedes hacer. Bueno, señorita, con la felicidad que esto me da a mí, decirte que conquistes, por favor, a todos los televidentes, les des tus redes sociales y tu teléfono. Bueno, pueden encontrarnos en Instagram como arrobalago.artesanal, por WhatsApp en el 320-449-4448, en Facebook estamos como Lago Artesanal Oficial, y con todo el corazón esperamos lo que necesiten, o sea, simplemente nos contactan, nos cuentan cuál es la idea puntual que tienen, el evento puntual, y trataremos con todo el corazón de hacer el producto que ustedes quieren. Muy bien, gracias por acompañarnos y por hacer parte de nuestra familia. Muchas gracias a ti, y quería contarte algo adicional ahora para amor y amistad. Hicimos una unión, la familia es de emprendedores, mi hijo tiene un restaurante, hicimos un combo especial con uno de los álbumes, entonces mira que es la escena, el álbum, es un detalle muy especial que pueden llevar para ese día de amor y amistad. Sandy, esta es una demostración de, sola puedo llegar muy lejos, juntos llegamos, total, perdón, sola puedo llegar más rápido, pero juntos vamos a llegar más lejos, y así lo van a lograr ustedes, televidentes. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya regresamos, porque si estas son obras de arte, lo que viene también está lleno de magia, de arte y de amor. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible, con arte, con color, con dedicación, y es que muchas veces los emprendedores nos preguntan, ¿cómo hacemos para que nos surja una idea de negocio? ¿Qué podemos emprender? ¿Qué podemos hacer? A veces la inspiración está a nuestro alrededor, solo hay que observar muy bien y dejarnos guiar, y así nació la inspiración para Natalia, y para este emprendimiento Natalia, fue tu hija la que te inspiró a hacer todas estas creaciones. Sí, Dani, gracias por la invitación, y efectivamente fue Alicia la que ha inspirado, cada cosa que he hecho, Alicia es la responsable de estar hoy acá. Bueno, y es que Alilu se dedica entonces a realizar estos cuadritos, tan maravillosos, para decorar los cuartos, los espacios de los niños, de los adultos, ¿por qué no? Porque son animalitos muy curiosos y muy bonitos. Sí, nos encanta llegar a transformar las habitaciones y los espacios de las casas, nos encanta darle color y ese toque de amor con el que hacemos las cosas. Hablemos un poquito entonces de qué estamos utilizando, cómo él lee la técnica, cómo los hacemos. Bueno, estamos utilizando la técnica de acuarela, cómo los hacemos en este caso, digamos, tú tomas una imagen de referencia, o cómo es el proceso, cuéntanos un poquito de esa experiencia que tú vives con Alicia, así como si le estuvieras contando a Alicia, cómo le están haciendo. Bueno, el proceso como tal inició con inspiración, pues otras imágenes que yo vi y le empecé a pintar a ella. Ya a partir de eso empezamos como a decirnos, no, ve qué tan lindo, ¿por qué no empezás a vender? Y así fue que empezamos con Alilú, así nos pasan una imagen de referencia, o me dicen, ve yo quiero un elefantico, es para una niña de tantos años, y entonces de ahí parte pues como el proceso creativo. Muy bien, quiero mostrar este cuadro, porque pues para las personas que de pronto son creyentes, este es el indispensable en los cuartos de los niños, y esa es la primera oración que le enseñamos a los menores, y es el ángel de la guarda. Sí, es importante cultivar en ellos la espiritualidad, incluso hay gente que no cree y se hace, se acomoda el ángel de la guarda directamente a ellos, y la oración especial para ellos, ¿cierto? Porque siempre a pesar de ser creyente en X o Y cosa, siempre hay que trabajar la espiritualidad en los niños. Y aquí es un mensaje también muy bonito, porque dice como ese ángel de la guarda, que es muy dulce compañía, y pidiéndole que no lo desampare, ni de noche ni de día, que también se convierte la hora de dormir, como en esa esperanza de no estamos solos, estamos bien y estamos seguros. Sí, estamos 100% seguros, sobre todo en los niños, que siempre se se agobió a dormir solo, en la oscuridad. Entonces es un proceso muy bonito, de siempre hacer la oración con ellos. Bueno, esto está muy bonito, pero vamos a pasar entonces, a otro accesorio que es hecho por ti, y que por supuesto también es inspirado en Alicia, y por eso les decía, la inspiración puede estar alrededor, al alrededor de ustedes, porque Natal encontró una solución, en sus propias manos, en hacer entonces estos moñitos, estos cuadros, para su hija. Cuéntanos un poquito de qué son hechos, ¿cómo los haces? Bueno, los moñitos son 100% hechos a mano, conseguimos los insumos, compramos los insumos, con una amiguita, que es la que, como la socia de Alilú, ella se encarga también de hacer todos los moñitos, y de estar, o sea, siempre pendiente de lo que sale, de todos, los moñitos son hechos en cuerina, tienen disponibilidad de hacerlos en pinzita, o en moño tipo elástico, tienen varios tamaños, los pueden elegir con el color y diseño que también deseen. Muy bien, y además entonces también tenemos que, pintas todas estas bellezas, para decorar los espacios también. Sí, también pintamos elefanticos, conejos, o sea, transformamos la idea del cliente, de lo que quiere, y la materializamos. Natalia, ¿cómo ha sido incursionada en las redes sociales, a través de estos medios, poder llegar a los clientes, animarlos a comprar? Yo creo que se abrió una puerta muy grande, para los emprendedores, porque ahí podemos mostrar, y es de constancia, y es de estar alimentando, alimentando, entonces, pienso que es un canal muy importante. ¿Y cuál ha sido de pronto, esa primera, digamos, barrera, que ustedes han encontrado, a la hora de emprender? La barrera, es como, pero yo creo que es más personal, ¿cierto? Porque muchas veces, primero que todo, uno no confía en lo que uno hace, entonces, el darle valor, a lo manual, pienso que, que parte desde uno, porque mucha gente te va a decir, ay no, pero eso lo imprimo, no, es que es algo hecho por uno, que tiene un valor agregado, porque es una pieza única, es una pieza única, entonces. Nati, gracias por hacer parte de nuestra familia de misión posible, para nosotros ustedes, los que trabajan, y hacen todo a mano, de verdad, que los valoramos mucho, porque sabemos que es un trabajo, que lleva horas, dedicación, y por supuesto, mucho amor. Gracias, Dani, ustedes por la invitación. Bueno, quiero que por esa cámara, conquistes a todos los televidentes de Telemedellín, que les des esas redes sociales, el teléfono de contacto. Bueno, nos pueden seguir por arroba alilukits, el número de contacto es 312-777-3419. Y las redes sociales nuevamente, arroba alilukits. Ahí va a aparecer entonces en pantalla, para que ustedes sepan cómo se escribe. Gracias, Nati, por acompañarnos. Gracias a ti, Dani, por la invitación. Vamos a ir entonces a nuestro primer gráfico del día. Recomendaciones para mantener a salvo la información personal. Evite seguir enlaces sospechosos. Asegúrese de conocer el destino al que está accediendo. Evite en lo posible compartir información personal demasiado puntual, como ubicación e identidad en sitios web, redes sociales o consultas en línea. No comparte información personal por mensajes de texto o llamadas telefónicas. Si no conoce al interlocutor, evite insertar sus credenciales en páginas redirigidas. Y es que recordemos que hoy, uno de los activos grandes que tenemos en las empresas, son también las redes sociales. Sí, las redes sociales, donde tenemos muchos seguidores. Por esas redes sociales, muchas personas pagan, pagan grandes cantidades de dinero, por páginas que tengan ya seguidores. Por eso que hay muchos delincuentes tratando de robarse nuestra información, para tener acceso a esas páginas nuestras y poder quitarnos ese activo tan importante. Algo que posiblemente nos costó mucho trabajo, pero que si no tomamos estas recomendaciones anteriores de seguridad, posiblemente vamos a caer en manos de estos delincuentes, que en la actualidad saben que las redes sociales y el internet son un gran activo para las empresas, y una gran herramienta. Así que estén muy atentos, muy sigilosos, en no compartir su información personal, para evitar ser víctima de cualquier tipo de robo, estafa en la web. Bueno, vamos a ir entonces con nuestro tercer emprendimiento del día. Y me encanta cuando vienen hombres a nuestros seres, porque realmente, creo que en Misión Posible hemos tenido más mujeres emprendedoras que hombres, y cuando llegan más con productos que son direccionados solo a ustedes, los hombres que tanto nos reclaman de cuándo nos van a llevar cositas para nosotros, pues aquí están ustedes. Bienvenido Juan. Hola, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Cuéntanos de qué se trata este emprendimiento. Muy bien, pues hablamos de Triciclo, Triciclo es una marca que habla pues del movimiento, tenemos un eslogan pues muy bueno que se llama Let's Move, que es como vamos, yo creo que en este momento queda muy propio pues por lo que estamos viviendo, y necesitamos empezarnos a mover, salir un poco, con las restricciones pues, con los tapabocas, y creo que... Marcando la diferencia con productos direccionados solo para los hombres, en este caso que es el target de ustedes. Pues las siluetas de nosotros son masculinas, pero hay prendas que las pueden usar las mujeres, ¿cierto? Bueno, entonces comencemos a mostrar, bien decías, el accesorio de moda, el indispensable en estos días, el tapabocas, en este caso con el Triciclo, que es entonces ese logo de ustedes, y pues definitivamente es un Triciclo, entonces para que se identifique que es de la marca, tenemos las gorras, tenemos entonces las billeteras, Estas billeteras, cuéntanos, ¿son realizadas en qué material? En cuero, algo importante de nuestros productos, es que todos los productos son hechos, hechos acá en Colombia, con un porcentaje alto en materiales nacionales, y en este caso es por ejemplo cuero, esta riata, con un destapador pues de gaseosa al mismo tiempo, ¡Wow! Sí. Pues ellos piensan en todo, como para la tardiada con los amigos, espere un momento, me quito la riata. Sí, algo que sea funcional, nos gusta mucho la funcionalidad, por ejemplo en los jeans, usamos un bolsillo, que es este bolsillo lateral, que es... Por favor te voy a pedir que te pongas de pie, porque me pareció súper novedoso, diferente, precisamente porque estamos viviendo épocas de mucha inseguridad, y ellos tienen una idea, un bolsillo secreto para el celular. Entonces aquí... Entonces de aquí sale el celular. ¡Wow! Cierto, no solamente sirve para guardar el celular, también sirve para guardar plata, y también lo importante es que cuando estamos sentados, montando en bicicleta o en el carro, este bolsillo por lo general se anula, entonces ya tenemos la libertad de poder usar este. Muy bien, vamos a ver entonces también los diseños, porque aunque ellos tienen ideas muy innovadoras, y los marcan con sus diseños, también piensan mucho en la moda, entonces en los tonos que estén en estos momentos en tendencia, en los cortes, y vemos entonces aquí... En las siluetas. Estos jeans son con expandex, o sea, son pantalones que son muy funcionales, que ayudan a, por ejemplo, a montar en bicicleta, no es un pantalón rígido, pues con el que te vas a cansar, sino que realmente es un pantalón que te va a prestar mucha versatilidad. Muy bien, tenemos entonces por aquí tres diseños diferentes, vamos a mostrarlos, cuéntanos si ustedes están elaborando en este momento los diseños como por campañas, o cómo están sacando, digamos, en este caso, pues inclusive cuando empezó la cuarentena, pues empezamos a producir algo, porque la idea no es quedarnos quietos, sino seguir, nosotros producimos poquito, pero muy continuo, ¿cierto? Pocas cantidades por referencia. Para también tener ese tema como de único, para tener como una exclusividad de alguna manera. Muy bien, vamos a ir entonces a las que se roban el show, que en este caso serían entonces las camisas y las camisetas. Las beisboleras, esta es una camiseta muy de triciclo, nosotros la sacamos en tres cuartos, que llegan por ahí, acá, más o menos. Entonces, ¿qué es lo importante y lo bueno? Que pues es una prenda que nos va a poder servir ahora en la cuarentena, para protegernos un poquito más. Pues ya se nos acabó la cuarentena, ahora después del post cuarentena. Sí, eso, para seguirnos cuidando, entonces tres cuartos creo que es muy, muy buena para este momento. Y es una camiseta que... Fresca. Que al ser raglan, se llama, no tiene la costura por acá, por encima, sino que la tiene atravesada, para poder generar más movimiento. Es una camiseta muy, muy deportiva, digámoslo así. Están estas camisas, manga corta, que son camisas pues que, que lo hacen quedar a uno muy bien en cualquier parte. ¿Las podemos sacar del rag y mostrarla por favor? Sí, por ejemplo esta, entonces son camisas pues, con detallitos pequeños, con siluetas que son ajustadas, pero no son apretadas, o sea, son entalladitas, y estas quedan muy bien con todo. El estampado también es como un tema muy único de ustedes. Sí, a nosotros nos gustan mucho pues las cosas florales, y como muy hawaiano, como muy skate, como una onda muy, muy surf, ¿cierto? Entonces es como el ADN o la idea de Triciclo, que sea como algo muy libre. Hablamos de la independencia, Triciclo es independencia, el Triciclo nos genera pues esa independencia, a la primera vez que montamos en Triciclo, llegamos lejos. Bueno Juan, quiero que entonces le cuentes a los televidentes, ¿cuáles son esas promociones que tienes hoy para ellos? Que los invites a comprar en Triciclo, que les den las redes sociales y el teléfono. Claro, nosotros estamos ubicados en Manila, en la calle 12. Tenemos en descuentos en este momento, las gorras que son a 60, en este momento están a 48, tienen el 20%, igual que los jeans y los pantalones, los jeans valen 120, están en 96 en este momento. Muy bien, y apoyar entonces esa industria local, esos productos hechos aquí, que además son innovadores, que quieren marcar la diferencia, esa invitación por favor. Sí, los invitamos a comprar marcas locales, a apoyar el talento nacional, esto genera mucho empleo, hay muchas personas detrás de una prenda, confeccionistas, botones, hay mucha cantidad, hay mucha gente para una sola prenda, entonces hay que incentivar a comprar nacional, a que todas estas personas se empiecen a mover, para que la economía pueda empezar a funcionar. Sí, es que ese es el compromiso que queremos generar aquí en Misión Posible, gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa. Ayala, mil gracias por la invitación. Ahí está la invitación que nos hace nuestro emprendedor, y que les hacemos por supuesto desde nuestro programa, juntos lo vamos a lograr, juntos vamos a estar bien, pero el compromiso es de todos, tener esa economía solidaria y sostenible, porque nuestro país, nuestros emprendedores nos necesitan, gracias por acompañarnos, y que tengan un feliz día, recuerden que tienen una cita con nosotros, y señores, a las 10 y 30 de la mañana, de lunes a viernes. Chao, chao. Chao, chao.